De acuerdo con los tiempos establecidos en el calendario del proceso electoral local ordinario 2018-2019, para la renovación de la legislatura del Congreso del Estado, ante la consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, así como representantes de los diferentes partidos políticos, durante la tarde del pasado sábado 9 de febrero, quedó instalado de manera oficial el Consejo Distrital Nº 12, que corresponde a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, quienes integraron este consejo son, como consejera presidenta, María Isabel Navarrete Góngora, como consejeros Omar Gamaliel Poche, Lucero del Carmen Cervantes, Rubén Omar Bozambra Castillo y Denise Wendolín Arana, como vocal secretario Alejandro Padilla Flota, como vocal de organización Erika del Carmen Cardeña, como vocal de capacitación Nazario Bartolomé, los suplentes 1 y 2 son Ivón Cruz Santander, José Anastasio Acosta Chablé y Alma Angélica Villanueva Vega. La consejera presidenta del Consejo Distrital 12 dijo a los integrantes del órgano que organizará y vigilará el proceso de elección del próximo 2 de junio, que en todo momento deberá conducirse en todo el proceso electoral con respeto y dentro del marco legal electoral que los rige salvaguardando los principios fundamentales constitucionales con certeza y legalidad, además de imparcialidad con máxima objetividad.